¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, lo mismo digo Víctor. Bueno, siempre nos encanta conocer historias de vida, historias de superación. Contanos un poquito, en este caso, tu historia, ¿no? Que tiene que ver con este anhelo, este deseo, este objetivo de llegar a la Concagua luego de un trasplante. Sí, en realidad yo hago actividades de montaña desde chico, ¿no? Sí. Prácticamente desde los 15, 16 años. Al criarme en un pueblo de cordillera, tengo la montaña enfrente de mi casa y el río. Ajá. Así que siempre estuve muy ligado a la montaña y el río. Esto nació, bueno, de una pasión. El trasplante cambió mucho mi vida. Fue un cambio radical, ¿no? En todo sentido. Ajá. Yo desde, hacía cuatro años que venía realizando una campaña relacionada con la importancia de la donación de órganos. Sí. Y nació de ahí, este, seguir adelante con más fuerza después del trasplante. Claro. ¿El trasplante cuándo fue, Víctor, exactamente? ¿El año pasado, 2018? El trasplante fue el 6 de junio del año pasado. Ajá. Va a ser un año y cinco meses ya. Fue tu prima la donante. Fue mi prima, mi prima, este, que con un gesto de amor de esos que hay pocos, ¿no? Sí. Fue ella quien decidió darme una parte de su cuerpo para que yo pueda seguir viviendo, ¿no? Ajá. ¿Cómo estabas vos, de salud? A ver si nos querés contar, Víctor, un poquito, ¿no? No, 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 excelente. O sea, hace poquito fue hacer la biopsia renal, este, y los análisis son más calentadores. O sea, el trasplante cambió tu vida. Sí, hasta el trasplante venía mal porque yo estaba en el domullo, subiendo el domullo justamente con parte de la campaña, ¿no? Ajá. Yo trabajé muchos años con pacientes de diálisis, trasladándolos, ¿no? Y viví muy de cerca lo que sufre esa gente a la espera de un órgano, día a día, y dializándose día por medio, muchos kilómetros de por medio. Claro. Y la verdad que me pegó mucho eso. Y entonces con un amigo decidimos empezar a hacer las campañas. Ajá. Así que empezamos a conseguir algunas cosas, banderas, y nos pusimos en marcha con la campaña. Claro. Víctor, vos naciste en Aluminé y vivís actualmente en Zapala. Sí, nací en Aluminé. Mi madre es nativa de allá y mi padre es del Valle. Sí. Así que me crié prácticamente toda la vida allá. Me vine a vivir a Zapala hace 15 años, el día que conocí a mi actual señora. Sí. Me vine a vivir para acá. Y bueno, hasta el día de hoy estoy acá. Víctor, la insuficiencia renal te la diagnostican de chico, ¿no? Sí, la insuficiencia renal me la diagnosticaron a los 9 años. Sí. Me operaron dos veces. Sí. A los 9 años y a los 28. Ajá. Así que yo ya sabía a los 28 años que en algún momento de mi vida iba a necesitar un trasplante o que iba a entrar a diálisis, ¿no? Pero uno nunca espera que sea tan pronto. Claro. Quédate en eso hoy, Víctor. El 47. Y cómo fue ese camino, ¿no? Porque siendo diagnosticado tan chiquito, ¿no? Un largo recorrido también entre esta incertidumbre, ¿no? Saber qué es lo que va a pasar. ¿Qué recordás de ese camino? Que me imagino que hoy, ya con el trasplante y bien de salud, tendrás otra visión también. Sí, fueron muchos años de médicos, prácticamente la vida entera en los médicos. Claro. Hasta los 28 años, que bueno, después de esa cirugía me rebelé un poco, ¿no? Con los médicos y me dejé estar bastante tiempo, sin controles. Y bueno, eso también un poco agravó la insuficiencia renal porque yo tomaba la medicación, pero dejé de hacerme los controles, estudios. Y bueno, llegó el día en que los riñones dejaron de funcionar. Claro. Así que... Y ahí apareció tu prima. Sí, ahí apareció Maite, sin pensarlo, porque yo no le había contado nada. Ajá. La única que sabía era mi madre. Sí. Ella en una visita a Lumine le cuenta y bueno, a los 3 o 4 días Maite me llamó, me dice, mirá, Víctor, la tía me contó que necesitaba hacerte un trasplante. Yo te la digo así, me dice, si somos compatibles yo te doy mi riñón y le damos para adelante. Nosotros tenemos una conexión muy grande con Maite, se crió prácticamente con nosotros. ¿Qué edad tiene Maite? Y Maite es casi 15 años menor que yo, tiene 32 años. Así que... Bueno, estuvimos 5 meses haciendo los estudios. Ajá. Hasta que un día en mayo mi nefrólogo me llamó y me dijo que el trasplante era viable y bueno, partimos el 5 de junio para Neuquén y bueno, fuimos los 3 con mis hijos. Mi señora, y la verdad que con muchos miedos, mi señora tuvo que soportarnos a los dos durante el trasplante porque tuvo que cargar con los dos porque se repartía para cuidar a uno y a otro. Así que la verdad que eso es fundamental el apoyo de la familia en estos casos. Yo creo que si no hubiera tenido mi señora ahí hubiera sido muy difícil salir adelante porque fue un poco ella la que fue el motor de todo esto, a que tenía que seguir con más fuerza, trabajando por la donación de órganos y tiene mucho que ver en todo este proceso. Víctor, mientras charlamos en la tele, estamos compartiendo algunas imágenes, ¿no?, de cómo ha sido todo ese proceso, también imágenes de tus actividades, imágenes de tu familia, que a propósito traes a la charla también a tu mujer y a tu familia. Contanos un poquito cómo está compuesta tu familia. Sí, sí, son fundamental. Creo que la familia es el pilar fundamental de este proceso, ¿no? Claro. ¿Y tenés tu mujer y tus hijos? Sí, sí, tengo mi mujer y tres hijas. ¿Tres hijas? Sí. Muy bien. Víctor, bueno, a ver, contanos un poquito, ¿en qué parte estás ahora? Porque se escucha un poco de viento. No sé si estoy en lo cierto. No, me estoy acomodando porque estaba mal estacionado. No, pero digo, ¿estás allí en Zapala? Sí, sí, estoy en Zapala. Justo estábamos trabajando, así que... Pero ahí ya me senté acá en el auto, así que... No, está muy bien. No, yo te pregunto porque como escuchamos un poco de viento, como para saber un poco cómo está el pronóstico... No, acá está fuertísimo el viento. ¿Cómo está el pronóstico allá en Zapala? Y si el viento, creo que hasta el 15 de diciembre vamos a estar así con viento. Terrible. Víctor, bueno, ¿y hoy a qué te dedicas, independientemente de tu actividad? Mira, actualmente, después del trasplante, hice mi jubilación. Sí. Y estoy trabajando... Yo soy carpintero de oficio. Así que estoy trabajando con unos amigos en una carpintería de aluminio. Hace poquito se fue un socio, así que entré yo a trabajar con ellos ahí. Perfecto. Así que mi tiempo lo ocupo entre el trabajo y la familia, la campaña, así que me reparto por todos lados. Perfecto. Víctor, bueno, y contanos ahora de cara a lo que va a ser enero que te propones escalar el Aconcagua. ¿Cómo te estás preparando? Es uno de tus tantos desafíos por lo que vemos en imágenes también. Sos muy aventurero y esto me imagino que lo traes desde tu Aluminé, querido. Sí, sí, siempre. Aluminé creo que fue mi lugar donde empecé a caminar la montaña, aprendí el río, tuve empresa de rafting varios años, aprendí con un gran maestro que se llama Ricardo Solano, que es uno de los pioneros del río Aluminé. Sí. Después fundé mi empresa en el Alto Aluminé, yo en la parte alta, estuve un par de años trabajando ahí. Y no, la aventura creo que la llevo desde chico. Y para lo de Aconcagua nació el día que salí del trasplante, cuando mi médico me dijo que el riñón estaba funcionando bien, creo que ahí terminé de redondear la idea. Justo estaba leyendo un libro que me había regalado un amigo montañero de ahí de Neuquén, que se llama Tony Rodríguez, que seguro lo conocen. Sí. Bueno, él fue uno de los que nos enseñó los primeros pasos en la montaña a los chicos de Aluminé. Y justo estaba leyendo su libro y bueno, yo era un sueño que tenía de chico, porque recuerdo que una vez vi un cuadro de Aconcagua caminando con mi padre, yo tendría 10, 11 años, y quedé impactado con la imagen de ese cuadro. Y nunca me lo olvidé, y nunca más me lo olvidé, hasta que un día lo volví a ver y me di cuenta que era Aconcagua. Claro. Y mi viejo se reía, porque yo le digo, algún día yo voy a ir a esa montaña. Mira, y estás a meses, a días te diría, de cumplir con ese objetivo. Víctor, ¿y cómo te preparás? Y estuve preparando un año prácticamente hace que me sacaron los puntos y creo que me subí a la bicicleta. Ah, muy bien. No, mi médico sufre mucho conmigo. ¿Cómo se llama el médico? Le mandamos un saludo. Mi médico se llama Matías Melideo y Oscar Escobar. Muy bien. Le damos a los médicos ahí de Víctor Tillería, entonces que se queden tranquilos, me imagino que te van a acompañar también en todo este proceso de prepararte para la Aconcagua. Sí, no, no. Están en cada detalle ellos. En la medicación, en qué tengo que hacer si me pasa tal cosa. Están muy involucrados, sobre todo con el proyecto. Claro. En general, el grupo médico, el Jucay Neuquén, que está con la dirección de Sandra González Cruz. No, la verdad que eso no me puedo quejar porque desde el día que yo le dije que yo iba a ocupar parte de mi vida a estas campañas, 100% el apoyo ha sido. Totalmente. Víctor, ¿y cómo va a ser, a ver, el viaje también, no? ¿Vas a ir acompañado? ¿Vas a ir solo? ¿Vas a ir con un grupo? No, voy con un grupo. Somos en total cinco. Bien. Alejandro Ruturú, un amigo que trabaja en prensa del Incucay, que es un montañero viejo. Ajá. Y tres amigos más que se han sumado ahora, que son de un grupo que se llama Vibra Aventura. Sí. Ellos hacen campañas también parecidas a la nuestra. Han subido hace poquito al Mercedario y otras montañas. Me hicieron la propuesta y, bueno, decidimos conformar un grupo de cinco personas. Perfecto. Estamos saliendo el 3 de enero, salgo yo de acá a Neuquén. Sí. El SAI nos juntamos y estamos entrando al parque el día 7 de enero. Excelente. ¿Cuánto tiempo se calcula, Víctor? Y calculamos dos semanas, más o menos, entre aclimatación, mal tiempo, intentar cumbre. Ajá. Ver cómo funciona, cómo va la función renal en la altura. Porque hay pocos antecedentes de ascensos. En el mundo hay dos o tres. En Aconcagua hubo un caso hasta los 5.600. Después no hay nada, no hay mucho más. Claro. Víctor, ¿y tus médicos? ¿Te dijeron algo al que tenías que prestar atención? ¿Algún cuidado de acá a enero? ¿Cuándo tenías que viajar? ¿Cuándo tenías que hacer el ascenso? ¿Qué te recomendaron? No, la recomendación es siempre la medicación a horario. Cuando nosotros tomamos inmunosupresores, que son la medicación que tomamos para que nuestro organismo no rechace nuestro órgano, a pesar de la alta compatibilidad. Claro. Es una medicación que tenemos que tomar de por vida. Bien. ¿Solo la única recomendación? Sí, solo la única recomendación. Víctor, una última pregunta, si te dejo que sigas con tus actividades, preguntarte qué significaría que puedas lograr el ascenso a la Aconcagua. O sea, el solo hecho de proponerlo y de tener esas ganas de hacerlo luego de una intervención tan importante que marcó un antes y un después en tu vida, ¿qué significa este desafío para vos? Y es un desafío muy grande. Tratar de llevar la bandera del INCUCAI a lo más alto de América, creo que sería un sueño. Más siendo trasplantado, ¿no? Claro, claro que sí, ¿eh? Sería un gran regalo. Así es. Bueno, Víctor... Sobre todo para la gente que está en lista de espera, que se dializa, qué sé yo, todavía hay más de mil personas en lista de espera en la Argentina. Y, bueno, mostrarles que hay esperanza. Totalmente, ¿eh? Que eso es lo último que se pierde. Sí, no, ni hablar. Eso, sí. Nunca hay que perder la esperanza, ni renunciar a los sueños por lo que nos pasa, ¿no? Yo trato de incentivar siempre a la gente que está trasplantada que haga actividades. Es cierto, ¿eh? Víctor, te agradezco muchísimo estos minutos. Gracias por contarnos tu historia. Vamos a estar pendientes igual allí sobre los primeros días de enero. Me imagino que vamos a tener un nuevo contacto para que nos cuentes cómo se vive esta experiencia de la Concagua. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo desde Plaza de Mula, en los 4.300 que va a ser el campo base, vamos a estar subiendo permanentemente información y ahí tengo comunicación telefónica. Así que, cuando ustedes gusten, salimos al aire. Excelente. No va a haber ningún problema. Víctor, te mando un fuerte abrazo, saludos a tu familia y buen fin de semana. Bueno, igualmente para todos ahí, un abrazo grande y gracias por el llamado. No, por favor, un placer.